Muy buenas tardes, Jessica, estoy muy contenta de estar frente a ti, de manera especial porque para nosotros, en nuestro medio, como la voz de María, siendo un medio católico, un medio muy comprometido, un medio que evangeliza y que se dedica netamente a la evangelización, para nosotros esta película nos ha hecho romper mitos, y a lo mejor una evangelización que no va más allá de sacar la máscara de estas cosas tan horrendas que el mundo está viviendo y que sabemos que están viviendo, pero a lo mejor no se comentan. Jessica, antes que nada quiero que me cuentes, ¿quién es Jessica? Muchas gracias, gracias por esas palabras hermosas. Jessica es una mujer cubana, criada con unos padres hermosos, con una infancia maravillosa, no como otras personas ni como otros niños, agradecida con la vida, con Dios, con todo, de estar aquí, de vivir, de respirar, esa soy yo. Qué bonito, porque siendo un personaje tan difícil como el tuyo, quiero que la gente no se quede con eso, quiero que se quede con Jessica tierna, Jessica la mujer, Jessica la luchadora, la artista, y que le ha tocado y que supo personificar perfectamente su papel, a tal punto que nos causó ese rechazo y esa ira de la violencia con la que los pobres niños tenían que ser tratados. Gracias, gracias. Sí, verdaderamente, por eso quería que tú te presentes y que tú le digas al público realmente quién eres. Sí. Y, ¿qué ha significado para ti hacer esta película? Un cambio, un cambio en mi vida. Como actriz, como persona, como creadora, siempre tuve como ese pensamiento, como artista, de cambiar, de conviarte a hacer cosas buenas, de dejar el mundo mucho mejor que como lo encontramos. Y Sound of Freedom, sonido de libertad, que es más que una película, es un movimiento, me dio la oportunidad. Y sí, soy la mala de la película, pero estuve en la película. Estoy ayudando, mostrando, siendo a cara mala, rompiendo esquemas, rompiendo estereotipos. Soy feliz, soy muy feliz con eso. Es que Jessica es la mala, pero resulta que es la buena. Sí, Jessica es buena. Sí, exactamente, porque está luchando, justamente, como tú bien dices, en un movimiento. Sí. Esto más que una película, resultó ser un movimiento. Sí. He visto varias entrevistas a nivel de otros medios, medios más grandes, y me doy cuenta verdaderamente que la mano de Dios ha estado en absolutamente todo lo que tiene que ver esta filmación. Pues sí. Muchos milagros, mucha respuesta de parte del Señor, pero también respuesta a ese anhelo, a ese anhelo que ha tenido Belastegui y Jim, y todos los que formaron parte como tú, de querer denunciar estas atrocidades que está viviendo el mundo, no podemos seguir callándonos. Esto hay que denunciar. En el Ecuador, la violencia infantil llega a niveles estratosféricos. Y me refiero a nivel de los hogares. Sí. Hay mucha violencia a los niños, a la mujer, de manera especial de sus propios esposos, violaciones a los niños, inclusive de sus propios hermanos, parientes, tíos. La violencia doméstica es terrible. Y destapada muchísimo, vivieron muchísima violencia en el tiempo de la pandemia, porque tuvieron que estar siendo encerrados. Encerrados. Justamente con estos, con sus propios agresores. Sí. En verdad, yo considero que lo que tú estás haciendo es maravilloso. Gracias. Lo que todos han hecho es maravilloso. Hay que seguir destapando y que esto no sea un movimiento temporal, sino que verdaderamente esto llegue a la conciencia de todos. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que lo estamos logrando. Pero, siendo la película número uno en Latinoamérica, tantas personas que han ido al cine, tiene que generar algo. Y está generando. Estamos poniendo en la mesa, en las casas, una problemática que hay que abordar. Muchas personas giran porque les afecta el tema o porque no quieren ver las atrocidades. Pero hay que hablar de las atrocidades para poner manos en el asunto. Y lo estamos logrando. O eso creo. O eso tengo fe de que lo estamos logrando. Ciertamente veo que esto ha tenido la gracia del Señor. Sí. Esto ha sido tocado. Porque esto no es fácil sacar una película y lanzarse con semejante inmensidad al mundo entero. O sea, esto ha tenido una mano de Dios. Uf. La mano de Dios clara se ve en todo. Con todos los problemas que atravesamos, la película se grabó hace cinco años. Con todos los problemas que atravesamos para dar la luz, bueno, para grabarla como todas las producciones, para que viera la luz, para que se pusiera en los cines y tener este feedback tan bueno, definitivamente hemos sido tocados y bendecidos. Sí, pienso que hay que darle gracias a Dios porque seguramente Dios está cansada de tanta violencia y de tanta maldad. Y esta es la oportunidad con esta película justamente, pues que esto ya se destapara. Y que todos, todos, porque absolutamente todos, yo soy abuela en el caso de mis nietas, los padres en el caso de sus hijos, los profesores en el caso de los alumnos, los rectores. Aquí en el Ecuador ha habido violación hasta en los colegios. Entonces, de parte de los profesores abusando autoridades. La violencia aquí en el Ecuador en ese sentido, pues ahora, hoy por hoy, está destapada. Y qué bien, a través de esta película, te felicito, tu participación fabulosa y que sigas adelante y que el Señor te cubra siempre. Muchas gracias, gracias.